Estimados colegas, mucho apreciamos que este importante tema merezca de nuevo la atención de este órgano. Habríamos preferido que este encuentro hubiese estado motivado para conocer algún avance en el proceso de estabilización en Haití. Lamentamos que no sea el caso, en virtud de lo cual aprovecho para reiterar la posición de mi país frente al dramático cuadro prevaleciente en la nación vecina. Señor Presidente, la seguridad y estabilidad de Haití es responsabilidad primaria de sus autoridades. Sin embargo, ante las acciones barbáricas de las bandas contra la población civil y su creciente control sobre el territorio, se requiere el apoyo firme de la comunidad internacional. Como ya sabemos, en Haití las bandas extorsionan, roban, violan y matan. Actúan sin aparente temor, desafiando constantemente a las autoridades haitianas. Ni siquiera la presencia de las tropas que han llegado para ayudar a la Policía Nacional de Haití han logrado detener los desmanes de estos grupos terroristas. Tampoco han frenado ni a las bandas ni a quienes les sustentan dentro de Haití las sanciones impuestas por el Comité de Sanciones de este Consejo de Seguridad. Por eso, la necesidad urgente de una acción enérgica y decidida de la comunidad internacional, tal como las ha emprendido este órgano en situaciones similares o en otras probablemente de menor gravedad de lo que se vive actualmente en Haití. Estimados colegas, la historia de las misiones de mantenimiento de la paz aprobadas por este Consejo de Seguridad ha sido encomiable, ya que en la mayoría de los casos han logrado efectivamente restablecer y mantener la paz en situaciones de alta volatilidad y conflicto alrededor del mundo. Eso avala a esta organización y la obliga a persistir en seguir jugando ese importante rol de liderazgo allí donde más se necesite en un determinado momento. No nos engañemos, todos en estas salas estamos conscientes de que Haití y su calamitosa situación sobrepasan las condiciones mínimas suficientes para merecer una acción contundente de este Consejo de Seguridad a la mayor brevedad y sin demora. Señor Presidente, por esa razón ofrecemos nuestro absoluto respaldo a la solicitud hecha por las autoridades de Haití el pasado mes de octubre de transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití, MSS, como una fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, toda vez que las prerrogativas de tales misiones son las de proteger a los civiles, prevenir activamente los conflictos, reducir la violencia, reforzar la seguridad y capacitar a las autoridades nacionales para asumir estas responsabilidades, siendo este el cuadro que precisamente caracteriza lo que se vive hoy en Haití. Dada su pertinencia, esta solicitud también fue apoyada por los países de América Latina y el Caribe a través de la Resolución 1268 de la Organización de Estados Americanos, OEA, y más recientemente en Cuenca, Ecuador, por la Declaración de Jefes de Estados y de Gobierno de Iberoamérica. Estimados colegas, llegó el momento de que esta organización y este Consejo en particular asuma el mando de este proceso de pacificación en Haití e inicie un acompañamiento sostenido con sus autoridades a fin de restablecer los niveles de control que permitan pacificar el país, apoyar su institucionalidad y convocar elecciones tan pronto las condiciones lo permitan. Creemos firmemente que sólo con una efectiva transformación de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, MSS, en una fuerza de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, podremos volver a ver tranquilidad y certidumbre en Haití. La urgencia de actuar en esa dirección es ahora. Las tareas pendientes siguen vigentes y sin expectativas algunas de que puedan cumplirse. Los hechos lo demuestran. Haití está fuera de control y representa un peligro para el pueblo haitiano y una amenaza constante para la República Dominicana y la región. Muchas gracias. 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 Gracias.